Sigue el caos aquí en Lugano, les contábamos recién que han cortado la autopista Richeri, se los contábamos en TNI, ustedes ven el flujo de autos que entra a Lugano por la avenida Argentina. ¿Qué están haciendo los vecinos? Están cortando distintas calles de Lugano para complicar aún más el tránsito, fíjense ustedes, los autos venían por la avenida Argentina, doblaban en Santander pero hacia la derecha, los vecinos han cortado Santander y ahora tienen que doblar a la izquierda y tienen que pasar para donde están los móviles de la policía y de hecho van a pasar por una de las entradas de la ciudad oculta, una de las entradas del predio Albariño, una situación de tremendo caos, imagínense, totalmente cortada Richeri, cortada las calles del barrio, ahora quieren habilitar, fíjense lo que están haciendo los vecinos en este momento, están habilitando la avenida que había sido cortada por la policía y allí les están diciendo que avancen, que avancen hacia la entrada del club Albariños, fíjense ustedes, los autos descontrolados se van a encontrar con la policía, no pueden pasar porque está el vallado policial. Claro, los vecinos en su protesta están armando un descalabro en cuanto al tránsito aquí en la zona, fíjense ustedes, los autos llegan hasta, obviamente, hasta donde está la fila de la policía, la doble fila, atrás está la guardia de infantería, claro, tienen que doblarla, la policía no lo va a dejar pasar en una zona tan complicada, tan densa como esta. Tiene que ver esto con la protesta, grupos de vecinos de aquí de Lugano que estaban aquí, que bueno, fueron parte de los serios incidentes que nosotros les mostrábamos, parte de ellos fueron la Richeri, siguen allí, siguen cortando la Richeri, los autos son derivados por la policía aquí en la avenida Argentina, bueno, y se encuentran con esta situación porque adentro de Lugano los vecinos también les cortan la posibilidad de moverse, así que un verdadero caos, tremendo caos de tránsito aquí en la zona. Lo estamos viendo, Gustavo, estamos compartiendo las imágenes, los vecinos están dispuestos a todo y lo han dicho, te lo han dicho a vos en el micrófono, evidentemente, no van a permitir que esto avance, no van a permitir que sigan ocupando las tierras y que se queden allí en el lugar. Bueno, aquí estamos con uno de los vecinos que está cortando el tránsito, bueno, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, estamos cortando esto porque esto es una vergüenza, esto está totalmente descontrolado, nos están tirando piedra, botella, bala, de todo, están entrando los por atrás, por el lado de Crisó, Tomó Álvarez, hay una entrada a la ciudad oculta y están entrando materiales y están entrando de todo y nos mandan a la policía a reprimir a nosotros los vecinos, que no nos dejan pasar, esto es una vergüenza. Ministra, por favor, póngase los pantalones de una vez por todas, tome medidas y haga el desalojo que usted prometió, por favor, somos los vecinos de acá de Lugano que queremos pacificación, no queremos sangre, por favor, ni una muerte más, por el amor de Dios, venga acá y solucione este problema. Bueno, el reclamo de uno de los vecinos que con megáfono está cortando las calles de aquí de Lugano, bueno, tremendo caos de tránsito en la zona. Sí, Fernando, sí te escucho. Hay alguna forma de reconocer un poco las calles que están cortando, Riccieri también estaban cortando. Sí, de hecho yo te estoy diciendo, Riccieri, a esta altura es Dele Piane, aclaro esto, ¿no? Simplemente por una cuestión de costumbre de ir hacia la zona de Saiza. A esta altura se llama Dele Piane, la han cortado, los autos bajan por la avenida Argentina, la avenida Argentina es una de las avenidas más importantes de esta zona de Lugano, la gente la conoce muy bien. La policía claramente, al tener Riccieri Dele Piane totalmente cortada, hace derivar los autos hacia aquí. Había un acceso para poder retomar nuevamente Dele Piane, pero claro, ahora los vecinos lo cortan. Fíjense, este auto nos pide que nos corramos, se está corriendo, está doblando por Santander, pero claro, dobla también hacia la nada. Allí este muchacho tratando de averiguar cómo hace para salir de este atolladero y es imposible realmente, porque cuando avance por Santander se va a encontrar con los móviles de la policía, con las calles cortadas por la policía, así le piden, vayan por allá, vayan por avenida Argentina, les pide. Claro, enfrenten a la policía, eso es lo que le está pidiendo la gente. Las señales de la gente son para que tomen la avenida Argentina y enfrenten cara a cara a la policía, claro, automovilistas que no tienen nada que ver con este asunto. No tienen nada que ver, claro. No, como medida de protesta, es una medida de protesta, que tiene que ver con el nerviosismo, con la bronca, con la indignación. Sí, es querer hacer algo. Con generar el mayor caos posible, claro, para que se solucione este tema de fondo, ¿no? Gustavo, ¿qué distancia hay con el parque indoamericano, de donde están ubicados ahora? No, y aproximadamente, no te sé decir exactamente, no me quiero equivocar con esto, pero más o menos habrá unas 20 cuadras, unas 25 cuadras, más o menos. Claro, no está lejos. Más o menos. Bueno, el caos se ve con claridad y los vecinos, como decíamos, dispuestos a quedarse allí y provocando esto que estamos viendo, el mayor desorden posible para generar una protesta mayor y para que accione la policía. Claro, porque... Ellos quieren que desalojen directamente y que el desalojo sea hoy. Claro, Sandra, porque te lo contaba esta tarde cuando todavía no se habían generado los serios incidentes. Aquí la gente está muy indignada, los vecinos del lugar no están muy indignados, porque ellos ya vivieron esta historia, Sandra. Ellos ya vivieron como parte del predio, el albariño fue tomado, hicieron una franja, se les permitió hacer esa franja, las autoridades les habían prometido solucionar el problema, no se solucionó, hoy esa franja de casas tiene 5 o 6 pisos cada una de esas casas. Entonces, claro, ven esta situación, les prometen una solución definitiva, les prometen que van a encontrar una salida a todo esto. Claro, hoy es viernes, sábado y domingo, última semana del año, feria judicial, se acaba el año. Ellos dicen, las autoridades van a retomar este tema en marzo y para marzo esto ya es... Está todo destruido, claro. Claro, exactamente, exactamente. Por eso es la bronca, por eso es la indignación de esta gente, por eso quieren una solución definitiva y por eso la quieren ahora. En 5 días lograron levantar ya por lo menos esos lugares precarios de madera, digamos, con el tiempo que les van a dar van a levantar una ciudad ahí, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de los vecinos también. Y dispuestos a resistir los que están adentro, sin ningún tipo de problema. Bueno, lo han dicho. ¿Vos sabés que ayer vino personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gente de Desarrollo Social, y trataron de censarlos. Entraron dos funcionarios, se les presentaron dos personas diciendo que eran representantes de los que estaban en el predio. Les dijeron claramente, aquí no va a ser nadie censado porque nosotros nos conocemos bien. O sea, con eso les querían decir, nosotros los que estamos aquí en el predio sabemos quiénes somos y no necesitamos el censo. Cuando les dijeron, bueno, fíjense que pueden llegar a perder los planes sociales, pueden llegar a perder la posibilidad de entrar en un plan de vivienda. Les dijeron, no nos importa, nosotros queremos este lugar, queremos esta tierra y queremos construir acá, y les avisamos que no nos vamos a ir y que vamos a resistir, cosa que hicieron hoy. Ayer avisaron lo que iba a pasar hoy. ¿Qué hace la policía, Gustavo? Que los mismos que avanzaban recién con fuerza, con firmeza. Mira, una de las líneas policiales ha avanzado por la avenida España, por la avenida Argentina, perdón. Aparentemente, calculo que con la intención de arreglar un poco el tránsito. Claro, de cortar antes, ¿no? Han aprendido más. Claro, de cortar antes, pero tienen un problema, tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Los policías, pues ahora que están cortando avenida Argentina, el tránsito naturalmente tendría que ir hacia la derecha, tendrían que doblar, perdón, hacia la izquierda, tendrían que doblar hacia la izquierda. Ahora lo están haciendo hacia la derecha por el piquete que hicieron los vecinos. Claro, ahora tienen que apagar el fuego. Ves que han prendido esa goma. Esto es complejo. Sí, la policía está encantando. Vemos llegar un carro hidrante, claro, vemos la presencia de bomberos. También es muy difícil, por ejemplo, que lleguen los bomberos. ¿Por dónde? Si esto está todo desmadrado y los autos no avanzan para ningún lado. Porque vos ves que están doblando, pero se encuentran con los vecinos que tampoco los dejan pasar. Y si los dejaran pasar, tampoco van a poder avanzar mucho porque está la policía cortando atrás. Esto está trabado. Aquí no hay salida a todo esto, salvo que, bueno, liberen un poco... Perdón, tienen agua allí en esas gomas, apaguen ese fuego. Gustavo, los conductores están tranquilos. O sea, están clavados en el medio del lugar, pero tampoco... Digamos, se ve ninguno reaccionando, son vecinos de ahí mismo. Afortunadamente, afortunadamente. ¿Qué dicen? No, no, es gente que venía por Delepiane. Es gente que venía por Delepiane, bajó acá y se encontró con este infierno. Así que se da cuenta cuál es la situación. Imagínate que evidentemente deben tener miedo, deben tener miedo, ¿no? Afortunadamente ninguno reacciona porque si no... Gustavo, no sabemos en qué posición... Buenas noches, yo simplemente quiero decir que estamos en la Argentina, hay leyes, esto es ilegal y que un juez tiene que venir a aplicar las leyes. Simplemente es eso, porque si nosotros cumplimos con las leyes, pagamos los impuestos y no tenemos derechos, esta gente menos, porque ellos vienen acá a hacer daño. Bueno, la palabra de los vecinos. Sí, Sandra, me querías hacer una pregunta, decime. No, no, simplemente preguntarte, esto es lo que ellos buscaron, los vecinos buscaron generar este callejón sin salida. Ahora hay que ver qué reacción toma la policía y de qué manera trata de desactivar todo esto generado por los vecinos de Villa Lugano. No sabemos cuál es tu posición, digo, ¿podés acercarte a alguno de los automovilistas o estás complicado para hacerlo? No, no, sí, sí, me estoy moviendo, estoy viendo cómo ahí un colectivo está tratando de doblar, fíjate. Sí, porque tratan de escapar. A pesar del fuego. Claro, 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 claro. Ahora la policía, esa línea de policías que ustedes vieron, se ha retrasado y ha cortado a dos cuadras de este lugar. Así ves cómo están deviando el tránsito por otra calle. Vamos a ver si los vecinos permiten este desvío o si también avanzan hacia esa zona, ¿no? Y cortan también, no parece ser la intención, aunque hay algunos vecinos. Acá el problema tiene que ver con los nervios de esta gente, están muy nerviosos, muy, pero muy nerviosos. Aquí vemos cómo el taxi está tratando de doblar y encontrar una salida. Difícil salida. Sí, porque para donde vaya va a estar trabado. Sí, sí, exacto. Es muy difícil salir de este atolladero. En la mayoría de los casos son vehículos colectivos, micros, que estaban viniendo por Delepiane, que iban a tomar Riccieri más adelante. Y bueno, se encuentran aquí, bajan a Lugano. Los obligaron a bajar a Lugano. Muchos seguramente ni siquiera conocen el lugar.